Música Retornamos al tribunal de la tarde, gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros, estamos en nuestra audiencia y hoy esta audiencia está bien constituida, tenemos ya, está completo, está completo, la audiencia nuestra en el día de hoy vamos a conversar con el licenciado Luis Félix, él es abogado, él es abogado de la señora diputada actual Rosa Amalia Pilarte, todo el mundo sabe, condenada recientemente por la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia a cinco años de prisión y hay una serie de bienes ahí que han sido también incautados por el Estado. Doctor, un placer tenerle aquí en este tribunal. Gracias a Milder, gracias a Donicio, el placer es mío, saludo a ustedes y a la legión de seguidores que cada día asiste a este tribunal, y tanto aquí como fuera del país por la magia de la tecnología. Es un gusto estar aquí y estamos a sus órdenes para que en este que es un tribunal en el que la gente puede escuchar los hechos realmente, cualquier interrogante, cualquier inquietud ponerla. Hay algo, tú sabes que uno escucha y escucha más allá de las palabras, pero le puse como especial atención cuando usted decía escuchar al tribunal. ¿No pasa lo mismo en otros tribunales y de manera muy particular en este caso? Lo que sucede es que en este caso en particular yo pienso que se ha escuchado más lo que dice el pueblo que lo que se dijo en el tribunal. Y de ahí la decisión en la que entendemos que los jueces que hicieron su trabajo de juzgar no juzgaron lo que conocieron, sino juzgaron lo que muchos dicen que es el populismo judiciario. Y decimos esto porque cualquier ciudadano que se adentre en las piezas que componen este expediente y los testimonios que se recibieron llega a la conclusión ineludible de que no había forma de retener ningún elemento por una sentencia condenatoria. Por eso decía que qué bueno que aquí las personas pueden escuchar no lo que otros quieren que escuchen, sino la verdad, porque eso es lo que ustedes buscan con este medio que llega a tantos ciudadanos. Claro. Doctor, antes de llegar a esa parte, que vamos a llegar con relación a las imputaciones realizadas por el Ministerio Público y la acogida que tuvo esas imputaciones por el tribunal, por los jueces. Pero en este momento, ¿cuál es la situación, cuál es el estatus de la señora Pilarte después de la condena? ¿Cuál es la estrategia de la defensa? ¿Qué ustedes han decidido si ya tienen una decisión, si van a ir en casación? ¿Cuál es el paso a dar de aquí en adelante? Por parte, es bueno y qué importante la pregunta, la condición de ella de libertad no se mantiene única y exclusivamente por su condición de legisladora, que es algo que es bueno que la gente entienda para que no se vea como que es un privilegio. No, es la propia ley que establece que durante el plazo para recurrir y el ejercicio del recurso mismo suspende la ejecución de la sentencia. ¿Qué quiere eso decir? Que aunque ya tenga una sentencia condenatoria, como hay otros tantos cientos de dominicanos sujetos de derecho, la sentencia por efecto del recurso de apelación o en el plazo para interponer el recurso que esté aperturado, no puede ejecutarse. Y este es el caso de ella actualmente, que hasta que el día 19 la Suprema prometió la entrega de la sentencia motivada, de ahí en adelante se apertura el plazo para el recurso que la defensa entienda procedente, durante ese plazo y durante el ejercicio que se conozca, el recurso que se instaura en contra de esa decisión y se falle, están suspendidos los efectos de la sentencia. Cuando usted menciona los recursos que puedan tomarse, vamos a enumerar cuáles pueden ser, tomando en consideración que es una sentencia que proviene por la cualidad de ella, de una jurisdicción que yo diría especial, no privilegiada. Y quizás si ya podemos contar en este tribunal con una primicia que el doctor no pueda decir. Exactamente. Fíjense. ¿Cuáles son los recursos que puede tener? Ustedes han visto que ha sido tema de la comunidad jurídica, si algunos dicen que el recurso de apelación, que por rango constitucional de derecho comparado, es el que debería actuar, o si es por el contrario, el recurso de acasación que fue el que la Suprema mediante una resolución aperturó. ¿Qué es lo que establece el canon constitucional? Que la competente para conocer de las acciones en contra de los funcionarios que están revetidos de esa condición, en el caso de ella como diputada, las causas penales las conoce la Suprema Corte de Justicia. En una resolución, en virtud de un incidente que se planteó en un proceso muy famoso que se conoció en este país, la Suprema determinó, mediante resolución, que el tribunal que iba a conocer de las causas penales seguidas a los funcionarios que están enmarcados dentro de esas circunstancias que establece la Constitución, lo sería la sala penal, no así el Pleno de la Suprema, que es lo que dice la Constitución. Entonces, ese proceso se conoció en primer grado en la sala penal y que entonces se le aperturaba el recurso de acasación para que lo conociera el Pleno entero, naturalmente, sin, en su composición no iban a contar los jueces de la sala penal que conocen del proceso, en el grado de juicio, no en el primer grado, porque el recurso que la Suprema está aperturando es el de acasación, que en puridad de derecho no es un segundo grado. Entonces, hay otra ala del conocimiento del saber jurídico que establece, bueno, pero es que la Constitución y los pactos internacionales, incluso los de derechos humanos, establecen que el condenado tiene derecho a que esa sentencia de condena la conozca otros jueces. En acasación. No. Esa sentencia de condena, los hechos y las circunstancias, sea revisada el proceso en un grado superior. No la sentencia. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que se inscriben o lo que sustentan esas tesis, fundamentado en derecho internacional y en derechos humanos y en la Constitución de la República y el propio Código Procesal Penal, dicen, es que el recurso de acasación no es el recurso del que te habla el derecho internacional, te habla la Constitución y te habla el Código para los condenados. ¿Por qué? Porque el recurso de acasación es un juicio a la sentencia. No va a analizar. Y tenemos jurisprudencia. Es un derecho. Esa es la novedad de este proceso. Es el primer proceso que entra dentro de la posibilidad de ejercer un recurso en las condiciones que estableció la resolución. Entonces, la temática que la defensa habrá de asumir es, en este caso, como la estrategia del lanzador. El lanzador no le puede decir al bateador qué lanzamiento va a utilizar. Porque lo prepara y por eso hemos visto tantos problemas por robo de señas, sanciones incluso de managers de grandes ligas por robo de señas. Entonces, para evitar que la seña sea sustraída o utilizada antes de tiempo, la defensa ha querido mantener como estrategia de defensa el ejercicio de la vía que utilizará naturalmente. Va a utilizar todas las vías que la ley pone en sus manos para perseguir la derrota de una sentencia que entiende que fue el resultado de una mala valoración de la prueba, entre otras cosas. Pensando en el caso, primero se conoce el caso de la señora Pilarte y es condenada, pero se habla de un delito precedente que era en el caso del señor Mickey Disla. Entonces, ¿ya se pudiera inferir que el caso del señor Disla va a correr la misma suerte jurídica de este caso? No, es una pregunta muy importante, como siempre. ¿Por qué? Porque si abrevamos en la fuente, si abrevamos en la documentación, en la jurisdicción ordinaria, el señor López, sus hijos y sus empresas, no tienen como delito precedente la ley 5088 de droga. En la jurisdicción ordinaria, el órgano acusador lo acusó, le imputó haber violentado como delito procedente, evasión fiscal, no sustancia controlada. Entonces, en un buen análisis tú dices, bueno, pero si la señora Rosa Amalia lo que le imputa es que manejó los dineros de Mickey, de su esposo, de Miguel Arturo, y Miguel Arturo no tiene imputación, la fiscalía no le imputó haber violentado como delito precedente la ley de droga. Entonces, ¿cómo a ella, que tú reconoces que los dineros que pasaron por su cuenta fueron los de su señor esposo, a ella tú le imputas como delito precedente la ley 5088? O sea, esta sentencia, a ver si podemos aclarar un poquito la situación. Esta sentencia, que la condena a ella por lavado de activos, lo que deja claro es que ese dinero representa a la señora Pilarte, o sea, es de ella. Entonces, ¿cuáles son las imputaciones que se le está entonces indilgando al señor Mickey López en La Vega? Fíjese que nosotros estamos hablando de las muy escasas motivaciones que como obligación procesal exige la ley que el juez o los jueces, al momento de dictar una sentencia condenatoria, aunque no te entreguen la sentencia motivada, que lo correcto y lo humanamente posible es que en casos como este, este caso tiene miles de pruebas documentales, y llama poderosamente la atención que el tribunal, en menos de 24 horas dio del fallo, lo que nos hace suponer a nosotros que no revisó ninguna de las documentaciones, no pudo haber revisado la caja de documentos. ¿De qué tiempo tenía el caso? Es que el juez se retira a entrar en contacto directo con eso, luego de que pasa la audiencia. Nosotros, la dinámica procesal en estos tribunales es que tú incorporas la prueba, pero los jueces, cuando la audiencia se suspende para seguir el conocimiento, no se ponen a estudiar esos documentos ni esa prueba. Cuando pasa la audiencia que presentamos las conclusiones, la petición del Ministerio Público en este caso, y las nuestras, que ahí se ordena el receso, se supone que de ahí en adelante los jueces van a analizar los medios probatorios que depositó la parte del Ministerio Público y los nuestros. ¿Y qué usted infiere con los rapos que lo hicieron? En menos de 24 horas, el tribunal hizo una sentencia condenatoria donde tenemos, reitero, miles de pruebas y están grabadas las motivaciones muy limitadas que se tomaron en consideración para explicarle a esa señora, mira, yo no te estoy entregando la sentencia hoy porque no puedo, pero para yo destruir tu estado de inocencia, yo tomé en consideración tales y tales cosas. Todos conocemos, porque fue transmitido incluso en vivo, cuáles fueron las condiciones, las explicaciones que dio la honorable juez que le tocó motivar la decisión. Muy limitada. Y se refirió incluso a una sola cuenta bancaria. Cuenta bancaria que es bueno que se sepa que se cerró en el 2009. Porque la gente escucha, cuatro mil millones de pesos. Hay un hecho incontestable. Ese dinero es la suma de lo que entró y salió de esa cuenta. Pero cuando entró, en un laxo del año 1998 al 2009, ese dinero no existe. Y no existe, no porque lo digo yo, lo dice la prueba 64 del Ministerio Público. El Ministerio Público le dijo a los jueces, miren, en esa cuenta se manejaron estos dineros. ¿Verdad? ¿Cómo se manejaron? En el 2001 esa cuenta recibió 33 millones 533 mil 51 pesos. Y giró 34 millones 176 mil. ¿Qué le está diciendo? ¿Cuánto quedó? Al final, en el análisis de 2001-2009 de la cuenta por la que dijo el tribunal que condenaba a nuestra representada, manejó crédito 2 mil 49 millones 520 mil 974 con 40 hasta el 2009. Época en que se cerró. Y salió de ahí, debitó 2 millones 49 mil 187. ¿Cuál es el saldo? Unos 400 mil pesos. ¿Cómo salió ese dinero de ahí? El propio Ministerio Público le dice a los jueces cómo salió. Entonces, si usted esta prueba, en cualquier parte, ¿a qué se dedicaba esta familia? A la crianza y producción avícola. Usted, este informe, va a encontrar que en cualquier página que usted abra Mayen Veterinaria, un cheque del 14 de abril de 2008, Mayen Veterinaria. ¿Qué correlación a Mayen Veterinaria? A lo que ellos se dedicaban. Corroborado por los testimonios del propio Ministerio Público. Pero cualquier otra página, PIS, Avícola y Porciones, Cooperativa Granadero del Cibao, Casa de las Mangueras, Requisa Dominicana, Hugo Tavera Comercial, Sindicato de Camioneros de la Vega, Mayen Veterinaria. Entonces, esa prueba, el Ministerio Público te dice, mira, los 2.048, 49 millones de pesos que salieron de esa cuenta, mira el resultado de cómo fue. Entonces, el propio Ministerio Público está diciendo, fueron operaciones de lícito comercio que se correlacionan con lo que ellos hacían. Dos preguntas, dos preguntas en una, por mi parte. En cuanto a los bienes incautados, ¿cuáles fueron los bienes incautados? Y en segundo lugar, hay algunos togados que hablan de que hubiese sido mejor, quizás para ellos, quizás para ustedes no, una estrategia de que ella renunciara a la condición que tenía, en el privilegio que tenía por ser legisladora, y irse al Tribunal Ordinario de su provincia en la Vega. ¿Por qué no se estudió esa posibilidad? O si se estudió y por qué se escogió la vía del privilegio como diputado. Lo primero que reitero, no es un privilegio. Es una excepción a la regla y es una jurisdicción especial. Bueno, lo que decidimos en análisis conjuntamente con ellos fue que entendíamos que la sapiencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia no se iba a dejar presionar por el populismo judicial. Un error de nuestra parte puede ser, pero decimos en un lenguaje popular que después que el número sale, todo el mundo arregla el sueño. Entonces, ahora es más fácil decir, yo hubiera hecho lo contrario. Yo desrespeto el criterio de cualquier colega, cualquier intendido en la materia que diga yo me hubiera ido por allá. Si el resultado fuera otro diferente, todos dijeran el único tribunal que se atrevía a descargarla era la Suprema. Entonces, ahora nosotros no podemos detenernos en los errores. Si se pudiesen llamar errores o en lo que otro diga, tenemos que enfrentar una sentencia con lo que la ley pone en nuestras manos. Eso se aplica al catcher y al lanzador, que el receptor pide una curva y el lanzador tira una recta y el catcher le dice, pero yo te pido una curva. Dice, no, yo tiré la curva, lo que pasa es que no me salió. Desde el punto de vista técnico, nosotros sabemos que fuera de un análisis populista del proceso, no hay un elemento de juicio coherente que pudiera vincular a esta señora con esa sustancia controlada. Esa sustancia controlada no la encontraron en su casa. Esa sustancia controlada fue un hallazgo del marzo del 2019 y a ella la judicializan un año y tanto después. ¿Y dónde la encontraron? Esa sustancia controlada. ¿Y por qué se le vincula a ella? Vamos a ver, ¿cuál sería el nexo? Exacto, porque hemos visto siempre... La sustancia controlada y la señora. Hemos visto siempre que incluso días antes de pasar el proceso, el Ministerio Público lanzó una publicación diciendo que el tribunal había admitido como prueba el acta de allanamiento de 111 mil pastillas. ¿Cómo fue ese hecho realmente? En la casa de una joven en la ciudad de La Vega, ocuparon esa sustancia controlada. Un año y meses antes de judicializar a la señora. El Ministerio Público le atribuye la propiedad y la joven misma de esa sustancia controlada a una tercera persona que se le entregó. Estamos hablando del año 2019. En el año 2000, el señor Miguel Arturo López Florencio había adquirido de ese señor una propiedad de 7.046 metros. Esa propiedad era una incubadora de pollo. El señor a quien el Ministerio Público le sindicaliza la propiedad se dedicaba en aquella oportunidad durante muchos años de aplianza y fomento avícola. Esa es la vinculación primaria que ellos dicen, bueno, pero en el 2000 él le compró un terreno a ese señor. 2000. Y lo tuvo en su poder hasta el 2009, que se lo vende a otro señor que vino y prestó declaración al tribunal. Esa es una vinculación que está más que justificada justificada porque depositamos los actos certificados, los certificados de título. Varios años después, Miguel Arturo López Florencio, que se dedica con su familia al financiamiento, préstamo y financiamiento de todo tipo, a la madre, al esposo, al padre de esa joven, le habían hecho un financiamiento que hasta se ejecutó la casa porque no pagaron, problema de pago. Pero ellos habían iniciado un proceso de nulidad de la sentencia de adjudicación y como prueba de que según ellos pagaban su préstamo, tenían siete recibos de lo que habían pagado a Miguel Arturo López Florencio. En un allanamiento que hicieron la casa de la madre de la joven encontraron esos recibos de pago. ¿A qué cuenta dirigida? La cuenta Autocrédito Selecto y o Amalia Pilarte, que es la señora. Pero, ¿qué hizo la defensa? La señora depositó el contrato de hipoteca, los pagarés, la ejecución, la sentencia, el título, e incluso la demanda en nulidad que todavía está apoderada un tribunal en La Vega. O sea, esos recibos que tú encontraste ahí, copia de esos recibos, no tienen otra justificación que un préstamo que yo le hice a una persona muy ajena a esa sustancia controlada. Esos son los vínculos de Miguel Arturo López Florencio con el señor a quien ellos le atribuyen. Pero la joven vino y declaró a la Suprema Corte de Justicia. Y su madre también. No, nosotros no conocemos a esa señora. Esa señora no tiene ningún vínculo con eso. ¿La dueña de las pastillas? A la joven a la que le ocuparon las pastillas. Vino a la Suprema y declaró como testigo. ¿La joven la sometieron? Sí, y está condenada. Hizo un acuerdo con el Ministerio Público y asumió su responsabilidad. Pero usted hizo una palabra clave. Hizo un acuerdo con el Ministerio Público. La joven. ¿En qué entiende usted que pudo haber sido ese acuerdo? No, no, no entiendo no, porque es un acuerdo público. Fue una sentencia de admisión de culpabilidad y la condenaron a cinco años. Ok. Pero ella viene y declara y dice no. Y siempre lo mantuvo porque el Ministerio Público constantemente la cuestionaba de si Miguel Arturo López Florencio tenía algún vínculo con ellos. Y vino aquí y le dijo a los jueces de su viva voz, no, a ese señor yo no lo conocía. El señor que me entregó esa pastilla nunca me mencionó a ese hombre y creo que no eran amigos. Y ese acuerdo, perdóname, Milder, que me ha llamado la atención. Ese acuerdo de esa señora con el Ministerio Público no pudo envolver alguna delación con la señora Pilar. No, no, al contrario, al contrario, al contrario. Porque vino claramente y la sentencia lo recoge. Y siempre mantuvo que yo no guardo ninguna relación, que ese hallazgo en su casa no guarda ninguna relación con la señora. Ni con el señor tampoco. Licenciado, es que hay un tema como que a medida que lo escucho menos voy entendiendo. Porque estamos hablando de una diputada del Partido Oficialista. Estamos hablando de una persona que gana y tiene una aceptación en su población. Una persona que el mismo alcalde de la provincia dice ellos pueden ser usureros, pero esa parte no. O sea... Que jurídicamente no existe la usura ya. Exactamente. Pero él, que es un técnico de ingeniería, la gente entiende que presta a un interés alto. Se le llama popularmente. Sí, sí, sí. O sea, que lo defiende. Que incluso es hasta una situación para el mismo gobierno. Vamos a decir, es un problema en términos de imagen para el PRM. ¿Cuáles sectores? O sea, si no es la parte política, ¿cuáles serían los sectores que pudieran ser beneficiados? Mire, mire. ¿A quién beneficia todo esto? Mire, mire. Vamos a ver cuál ha sido el comportamiento político al que usted se refiere de ese partido. Ciertamente, señora alcalde de la Vega se refirió con posterioridad a la condena, pero nunca se había dado un pronunciamiento en relación a esa señora. ¿Qué hizo ese partido? Ese partido le impidió inscribirse, aún y cuando otras personas se inscribieron estando cuestionadas. Entonces, políticamente ella no ha tenido ningún respaldo, ni ninguna solidaridad desde que se aperturó su proceso. ¿Por qué? Porque se ha querido vender y se ha querido coger su proceso como de estandarte de pulcritud. Y no se ha sido justo con ella analizar si ciertamente ella tiene algún vínculo con eso. Todo el mundo dice que saben que ellos, en términos coloquiales, no son de ahí. Que ellos prestan su dinero y que él puede cobrarle los intereses que le cobra la gente, que no le perdona su dinero porque reclama su dinero en justicia, pero que no es de ahí. Cuando la gente dice de ahí, sabe que no se involucra en este tipo de circunstancias. Ese no es un mundo. Entonces, por eso te ha visto ahora mucha gente que dice, ¿pero qué es justicia? Pero tenemos una parte de la sociedad que tiene doble moral. ¿Por qué? Porque hay una parte de la sociedad que entiende que la justicia es para ser ejemplo. No, la justicia es para hacer lo que dice la ley. Y yo le aseguro a usted, a este tribunal de la tarde, al país y al mundo, que cualquier abogado que haga un análisis juicioso de los elementos probatorios que existen ahí, tendría que llegar a la conclusión de que no hay forma de vincular a esta señora con sustancia controlada. Sin embargo, hemos obtenido una sentencia que ahora no es lamento lo que nosotros tenemos que hacer. Es enfrentarla desde el punto de vista jurídico. Nosotros no tenemos otra cosa que decir que entendemos que los jueces no hicieron una correcta aplicación de la ley. Ese es su trabajo. Cuando usted va al tribunal, usted va a pesar los elementos que le llevó una de las partes, en este caso el Ministerio Público, y nosotros. Y nosotros hemos utilizado para decirle, tenemos tanto la verdad, que la propia prueba del Ministerio Público nos da una razón, porque la gente cree que el Ministerio Público ocupó 4 mil millones de pesos. No. El Ministerio Público lo que dijo aquí fue, de esos 2 mil 49 millones que pasaron por esa cuenta, se fueron 2 mil 49, una diferencia de 400 mil pesos. ¿O ustedes ven que en la sentencia hubo decomiso de suma de dinero? No. En todo el proceso el Ministerio Público no tiene suma de dinero ocupada, porque no existe esa cuenta que dejó de existir en el 2009. Y los bienes. Paso a los bienes que usted preguntó, Dionisio. Fíjese, dentro de los bienes que se establece como decomiso, hay un bien que qué bueno pudiera utilizarse como figura este escritorio, que es la casa de ellos. Cuando ellos adquieran la casa, hace más de 20 años, primero compran este inmueble que era una casa de un doctor muy renombrado de La Vega, falleció el doctor Estrada. Entonces, luego compraron algunos solares del lado, que fulano tenía 400 metros que lo va a vender, que otro del otro lado, y fueron ampliando el entorno de su casa. Hasta en una oportunidad, recuerdo a un amigo en común, le compraron un solar de 1.500 metros que tenía ahí. Por eso habla de 6, 7 inmuebles en La Vega, ¿Por qué? Porque de esos inmuebles, 6 conforman su casa en diferentes constancias anotadas o certificados de título que fueron adquiriéndose en diferentes tiempos. Hay un inmueble en Jarabacoa, 629.000 metros. Ese es un inmueble que se adjudicó una de las empresas de señor López Florencio, por una hipoteca. Ese inmueble nunca han tenido la posesión ellos. Una persona le tomó un préstamo, ellos encontraron y le dio endación de pago a ese inmueble. Pero lo que le dio fue, por decirlo para que la gente no entienda el papel, nunca han tenido la posesión porque son un asentamiento de unos campesinos y nunca... O sea, ese, yo le decía al Ministerio Público, bueno, aunque garnemos ese, yo te lo voy a dar a mitad para que tú veas y tú a la mitad de mi cama. Porque ellos no lo tienen. Hay otro de los inmuebles que fue por herencia de su padre, que ella lo obtuvo. Entonces, esa es la realidad de esa sentencia. Ese no es el populismo, eso no es lo que la gente dice en la red, que tiene 400 millones de pesos. No, yo le estoy diciendo, no existe ese dinero. Bueno, gracias, gracias al doctor Luis Félix. Por último, Dionisio, quiero que me permita una sola cosa de esta documentación. La cuenta a la que hizo referencia, hicieron referencia los juzgadores de Rosamalia Pilarte, nosotros siempre hemos dicho que es una cuenta de una producción agrícola, la producción agrícola que yo tenía. Este es un estado de cuenta del Banco Popular, de esa cuenta, del 12 de agosto de 2005. Rosamalia Pilarte cuenta Agromiqui. Esa era la primera institución con un nombre que ellos tenían cuando se dedicaban primeramente a la crianza de pollo. Luego, la segunda cuenta, que ni siquiera la mencionaron, porque fue tanta la prueba que demostramos de esos ingresos, que fue Autocrédito Selecto y o Rosamalia Pilarte. El señor López llegó a ser el cuarto productor de pollo de aquí, del país. Y todas esas documentaciones fueron depositadas en el tribunal. certificaciones de qué se dedicaba ese señor y ella también. O sea que reiteramos que nosotros entendemos que ha habido una incorrecta aplicación de la ley, el manejo de las pruebas fue incorrecta, y que desgraciadamente, desgraciadamente, todo indica que el populismo judicial le está ganando a la razón. Gracias, gracias, doctor Félix, gracias por estar con nosotros aquí en este Tribunal de la Tarde. A ustedes también, amigos y amigas telespectadores, gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estaremos en el Tribunal de la Tarde, Telefuturo, Canal 23. La Tarde, Telefuturo, Canal 23. Gracias.